hey you guys ya están aquí adriana carmona ya esperando en live les quiero enseñar mi casa es un desastre bueno es la casa de mi madre aquí vivimos con ella cuidamos de nuestra madre y ahora con unos buenos proyectos que hemos tenido pues tenemos dinero para renovar la casa y estoy muy feliz de que podemos renovarle la casa a mi madre pero si te fijas ahí atrás ahí duerme mi niña es la renovación está increíble mira no hay nada nada de muebles acá en el comedor tampoco no hay nada está vacío y pues necesitamos muebles nuevos porque cuando estás renovando tu casa vas a necesitar cosas nuevas antes de empezar esto quisiera decirles gracias a todos los que se han preocupado por chiquis ella está bien gracias a dios yo voy a esperar a que ella les diga la situación creo que es algo que ella debe de contar yo no puedo estar contando historia de nada más pero quiero que sepan que ella está bien que ella se está recuperando que no se preocupen que no es nada de vida o muerte pero que pero que sí fue necesario que ella estuviera en el hospital y estuviera de cuidado de un doctor y todavía está ahí en el hospital la están cuidando ok pero muchas gracias por quererla ella se comunicó con nosotros y nos dejó saber que ella está bien igual les digo a ustedes ella está bien se está recuperando no se preocupen no es de vida o muerte pero creo que es algo que ella debe de hablar en su tiempo el el porque ella está en el hospital pero va a salir pronto no se preocupen ok sigan orando por ella bueno estamos hablando de la renovación yo sé que miran todo ese desastre bueno en una renovación de tu casa como la haces yo necesito su ayuda porque pues es mi primera vez que estoy comprando que estoy renovando mi casa y comprando tanto mueble o sea vamos a comprar nueve muebles nuevos vamos a a comprar escritorios nuevos pero también como un sistema de radio nuevo vamos a comprar un refri nuevo y saben lo que me había fijado de que les voy a dar cinco tips que he visto yo en este tiempo cuando estás renovando tu casa primeramente compra lo que realmente necesitas no le ha pasado que han ido a target y que de repente sales con mil cosas que no necesitabas haz una lista de lo que realmente necesitas porque vas a perder dinero comprando cosas que no necesitas y luego vas a decir dónde se fue todo mi dinero y cuando sea tiempo de comprar tu cama o algo vas a estar súper molesta de que no tienes el dinero so compra lo que realmente necesitas dos compra cosas de buena calidad yo sé que hay la tentación de comprar cosas en tiendas en donde está un poco bajo de calidad porque vas a ahorrar dinero pero después de un tiempo vas a tener que comprar más cosas o sea vas a tener que comprar otra vez el escritorio porque se te quebró en un año cuando ahorita puedes ahorrar dinero invertir y comprar de buena buena calidad y no tener que ir de compras por un nuevo escritorio una nueva cama un nuevo buro en otro año hazlo de una vez y por todas compara precios verdad es súper importante comparar el precio de lo que de lo que vas a comprar me entiendes yo sé que best buy que walmart que amazon venden muebles y puedes ahorrar todo pero no sé si tú sabes que en la en curazao ellos no solamente te comparan el precio sino que si tú le llevas un precio y les dices mira este refri me está saliendo acá ellos te van a dar un mejor precio que lo que te está dando walmart best buy o target so vea todos los sitios y compara precios yo obviamente voy a ir a best buy pero también voy a ir a curazao y les voy a decir hey ahorra me compara estoy comparando precios y ellos te van a dar un buen precio planea estas compras grandes con tiempo sea ya sea si es un escritorio una cama nueva un colchón nuevo una estufa nueva planean lo con tiempo para que tengas el tiempo de ahorrar de comparar precios y de buscar lo que realmente te gusta si no lo amas en la tienda no te lo lleves llévate solamente algo que amas porque ya cuando llegue a casa después de usarlo unos dos o tres meses ya no te va a gustar entonces busca planea con tiempo y obviamente si estás haciendo compras grandes tal vez vas a necesitar una tarjeta de crédito busca muy bien el interés de la tarjeta de crédito en los departamentos como coles y macy's y jc penny fíjense bien porque el interés es más alto que una tarjeta de crédito normal en todos los department stores ok el interés puede ser de 18 a 24 por ciento a veces 26 por ciento ten mucho cuidado y fíjate bien a lo que estás entrando igual te quiero decir que cuando yo fui a la curazao el otro día ellos no solamente me van a match el interés sino que me van a dar mejor interés entonces si en macy's o en coles o en jc penny te están dando un interés de 18 por ciento en tu tarjeta de crédito curazao te va a dar 17 por ciento y ese 1 por ciento créeme que te va a ahorrar dinero entonces ten cuidado con el interés y en curazao aunque no tengas papeles con una identificación ya sea de aquí o de tu país ellos te pueden dar crédito es más creo que aprueban como de ocho de o de diez aplicaciones de crédito aceptan ocho lo puedes hacer especialmente si eres joven y si no tienes buen crédito es importante empezar a hacer tu crédito y hazlo en curazao yo lo hice yo voy a curazao a ir a ver si tienen el refri creyó que yo quiero y si lo tiene best buy pues le voy a decir a curazao que me dé un mejor precio que best buy y ellos lo espero que esta información les haya ayudado y vamos a estar en todo el proceso de esta renovación de la casa vamos a estar con ustedes va a ser como de cuatro a cinco meses y yo ya estoy queriendo buscar mi refri porque yo quiero lo mejor y sé que lo voy a encontrar en curazao ustedes díganme tal vez en otro lado si ustedes miran cosas buenas donde compran ustedes sus cosas pues hablemos hablemos y veamos díganme sus tips aquí en los comentarios donde compran sus cosas han ido a curazao usted sabe que tienen kate spade que tienen maquillaje o sea it's way way better y les van a dar un buen interés en su tarjeta de crédito díganme que están comprando y dónde lo compran i love you guys take care